Sí, nos encontramos en la calle Línea IG, aquí en El Vedado. Como habíamos informado en reportes anteriores, desde la noche de este lunes y durante toda la madrugada, la empresa de gas manufacturado trabaja aquí en la reparación de una avería en una línea de 12 pulgadas que abastece al municipio Plaza de la Revolución. Por la complejidad de estos trabajos, nos informan los directivos aquí presentes que se ha prolongado un poco más el tiempo de reparación, pero en próximas horas será restablecido el servicio a la zona de Plaza de la Revolución, como ya les había comentado, pues esta tubería pertenece al sistema que abastece del servicio de gas a este municipio. Ya ha sido sustituida, a esta hora ya ha sido sustituida la tubería averiada por una nueva y esperemos que en próximas horas ya la población de este municipio capitalino esté con el servicio restablecido. Nosotros continuamos por la capital informando sobre lo que acontece en la ciudad al paso de Irma. Muchas gracias.